No podemos permitir que la pandemia nos aleje de la Agenda 2030, todo lo contrario, ésta debe guiar nuestros esfuerzos para salir más fuertes de la emergencia sanitaria, económica y social en la que nos encontramos. Protegemos, por ejemplo, a los españoles en el presente y en el futuro extendiendo los ERTE, como hicimos ayer con un acuerdo con los agentes sociales hasta el próximo 31 de enero. Protegemos también a los trabajadores autónomos extendiendo la prestación por cese de actividad. Protegemos también nuestras instituciones exigiendo al principal partido de la oposición que abandone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Vivimos, queridos amigos, una emergencia medioambiental sin precedentes y la inacción no es una opción, ni para los más vulnerables, ni para los más jóvenes, ni para nadie. Solo desde el multilateralismo que lidera Naciones Unidas podremos superar esta amenaza. Solo tenemos un planeta y está en nuestras manos salvarlo. Hagámoslo. Si hace 25 años, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, el mundo se movilizó acordando la urgencia de alcanzar la igualdad plena, real y efectiva para todas las mujeres y niñas, ahora es más imprescindible que nunca. Esta pandemia no puede obligar a las mujeres a retroceder más. Si avanzan las mujeres, avanzarán las sociedades de todo el mundo. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing constituyen nuestra hoja de ruta, nuestro camino para lograr ese objetivo. En relación con el marco financiero plurianual y con el fondo de recuperación, trasladarles lo que le he trasladado dentro del Consejo a los colegas y también al Parlamento Europeo la pasada semana. Tenemos claramente que hacer los trámites mucho más ágiles, tenemos que sortear todos los debates que tenemos por delante para que el 1 de enero los ciudadanos europeos tengan la certeza de que el fondo de recuperación es una realidad, no solamente un compromiso político, sino que es una realidad respaldada tanto por el Consejo Europeo como por el Parlamento Europeo. España es un país admirable, creo que lo podemos compartir todos. España es un país que se ha levantado siempre que ha sufrido crisis, esta es muy grave, pero también vamos a levantarnos. España es un país que puede alcanzar cualquier meta que se proponga con ambición y con unidad. España tiene que entenderse con España, creo que en un momento como el que estamos viviendo esto es fundamental y no lo dudemos, si España quiere, y yo estoy convencido de que la mayoría quiere, España puede dar un paso de gigante en su modernización durante los próximos seis años.